¡Bravo! Oh, mamá, se fue a amargo sin atacar Es algo así como cansarse de todo y tú sigue dando vueltas Estoy abriéndome, estoy cansándome Y mi nación no tiene cosas ni bandera Es que no te creas que las cosas han cambiado un poco Es mi corazón quien te siente en mar y la arena Necesito antes que sea demasiado tarde Casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza No creo que es que es tarde Una válvula de escape Se transforma en un empoder No es que ya no quiero mamatar en mi vida No, 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 no Están partiendo en un lobo la vida Están quemándose las veras Están usando en mí Están brillándose Sé que mi canción es un olvido de olimpiano No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco Es mi corazón Es mi corazón quien te siente en mar y la arena Necesito más antes que sea demasiado tarde Casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza Una cuerda en la barra El amor de decisión Una iglesia es como un circo No es que ya no quiero mamatar en mi vida No, no Quiero vivir aquí más que cambiar Cambiar para sentirme frío Y te daré una flor Y te daré mi amor Hoy Estoy tranquilo, bienvenido No, no No, no No, no No Gracias.